Una piedra en el camino es una oportunidad De luchar contra el destino como un náufrago en el mar A veces mordiendo el polvo, otras tocando la gloria Que la clave está en caerse y volverse a levantar Somos tan humanos que viviendo en libertad Unas veces acertamos y hoy me he vuelto a equivocar No es tanto lo pedido, déjame rectificar Por eso yo te pido, dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Cuando uno mete la mano en la boca del león Unas veces te arranca y otras te deja marchar La rueda de la fortuna nunca deja de girar Es un juego caprichoso, tanto quita y tanto da Somos tan humanos que viviendo en libertad Unas veces acertamos y hoy me he vuelto a equivocar No todo está perdido, déjame rectificar Por eso yo te pido, dame una oportunidad Damme una oportunidad Damme una oportunidad Damme una oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!